En un día donde la verdad que tenía expectativas porque hace tiempo que quiero entrevistarla y bueno, está con nosotros Lorena Galle, tía de Micaela, una de las víctimas del cuádruple crimen de La Loma. Lorena, bueno, buenos días, bienvenida a Rendición de Cuentas. Bueno, buenos días y gracias por invitarme. No, por favor, gracias por estar y la verdad que te admiramos, te felicitamos por la lucha que llevas adelante en forma sostenida porque se te ha visto, no sé si es del primer momento, pero ya en los primeros tiempos lo capitalizaste todo el dolor en estar acompañando a otras mujeres, a otros padres, madres que han pasado por una situación similar. Esto es una forma, ¿no?, de revertir esa situación de impotencia y de dolor. Creo que desde la muerte del cuádruple femicidio, donde mi sobrina fue víctima, el karateka Martínez, su mamá, su abuela y Marisol, la amiga de la familia, creo que fue la forma de canalizar el dolor, por decirlo de alguna forma. Trato de siempre decir que uno la bronca, la impotencia, la ira, el dolor, el desgarrante de dolor, creo que me sirvió muchísimo estar en las calles y seguir luchando por justicia por mi sobrina, ¿no? Creo que eso es lo que me mantiene viva y apoyar a otras mujeres, ¿no?, y reivindicar la lucha del movimiento feminista que está dando mucho que hablar últimamente, ¿no? Sí, sí. Nosotros nos había, a mí particularmente me inquietaba, y lo charlábamos con algunos compañeros tuyos y que están al tanto. ¿Qué pasa del tema del mural? Parece algo totalmente quizá más liviano, ¿no? El mural que lo vemos, que veíamos siempre las cuatro mujeres, para quienes no conocían, es una forma de tener conciencia y, digamos, sirven los murales para crear una conciencia y para que se recuerden, para que se recuerde este cuádruple femicidio, y de repente la pared en blanco. Ahora de vuelta el mural y de vuelta otro episodio. ¿Vos estuviste presente con estas idas y vueltas? ¿Cómo te cayó? ¿Qué te parece que puede haber pasado? Mira, yo te cuento brevemente. Al cumplirse un año de las muertes, nosotros quisimos, aparte de poner en palabras en el mural el significado de la lucha constante y el significado de nuestro dolor, encontrar un lugar emblemático en La Plata como para que todo el mundo sepa lo que ocurrió, ¿no? Que no quede en el olvido, como lamentablemente pasan en muchos casos, ¿no? De femicidios. Y bueno, se nos ocurrió en la Plaza Paso, en una de las paredes ahí en la rotondita, hacer un mural con las cuatro caras de las víctimas. En este caso, Paula, que es una muralista y una feminista muy importante acá de La Plata, nos dio el ok junto a diferentes organizaciones de mujeres a empezar a hacer el mural como una forma de reivindicar y de que quede siempre en la memoria de todos los platenses, ¿no? Y bueno, y así fue. Ahí quedaron plasmadas palabras de tantos de compañeras de escuelas de mica como diferentes organizaciones, como de cada familiar que quería poner aunque sea unas palabras, te extraño, como bueno, sus primas también. En general fue algo muy hermoso ver tantas personas participando de algo tan terrible que pasó acá en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, y casualmente, como vos decís, estábamos en un nuevo aniversario de la desaparición de Johanna Ramallo, fue un día 26 también, fue muy loco, ¿no? Estábamos haciendo, bueno, una protesta en gobernación para que aparezca con vida Johanna Ramallo y me lleva un mensaje al teléfono diciendo que habían borrado el mural de las chicas. Bueno, fue todo, al principio, bueno, fue llanto, fue impotencia, fue otra vez volver con la injusticia, ¿no? Con todo lo que hemos pasado los familiares con respecto a que la justicia nos dio la espalda y un montón de cosas hasta que eso fue un día viernes, lo recuerdo muy bien y entre averiguaciones de los mismos vecinos y demás, nos enterábamos que habían pintado las paredes de blanco los de DELAP, de acá, o sea, la empresa eléctrica de acá de La Plata. Así que bueno, el lunes nos movilizamos con un montón de mujeres hasta la calle 5 y de Donal 80 donde se encuentran las instalaciones de DELAP y bueno, y pese a que nosotros ya íbamos en forma de escrache porque a las mujeres nos cuesta tratar de entrar de buena manera a un lugar, ¿no? porque ya estamos tan bastardeadas, entonces nosotros ya íbamos de una forma más de escrache. Me empalentó nada ya. Claro. Bueno, nos recibieron muy bien, nos pidieron miles de disculpas que no había sido intencional para nada, que bueno, que... Y es un caso que conmovió a toda la ciudad, ¿no? Y al país. Y claro, y de un momento para el otro, ver las paredes blancas te da un rechazo, te da una congoja que decís, ¿qué pasó? ¿por qué? O sea, las personas que estuvieron pintando ese mural no se dieron cuenta que eran nuestras palabras, nuestro... O decir un empleado, consultar, che, esto, o sea, a ver a quién pedimos, o sea, cómo alguien dijo, bueno, esto es una pintada más, que puede ser un graffiti, o realmente por una causa como alguien no reconoció de los que estaban haciendo eso, ¿no? O sea, a todos se les pasó. Claro, en realidad nos dijeron que, bueno, que habían mandado una tropilla terciarizada para pintar, pero bueno, no solamente habían pintado el mural, sino que habían pintado diferentes lugares, pero que, bueno, que no se dieron cuenta. Ese fue, digamos, el argumento, por decirlo de alguna forma. Pero, bueno, yo les pregunté quiénes habían sido, dicen que había sido una empresa terciarizada. Fueron todos hombres, casualmente, los que los pintaron, que capaz que si hay una mujer dice, ay, pará, ¿qué estamos pintando, no? Porque es muy loco eso. Bueno, pero todo se revirtió para bien, después de 3, 4 meses empezamos a pintar nuevamente el mural, donde la empresa se hizo cargo de todos los gastos que implicaba hacerlo nuevamente. Y bueno, y tomamos la decisión, juntos con la multisectorial de mujeres, volver a pintarlo, y realmente fue muy satisfactorio para nosotros, porque no sé si lo vieron, como que quedó dentro de lo que pasó después de 6 años, se hizo con más color, se pintaron, por ejemplo, mi hija me decía, mamá, puedo participar en el mural, a Mica le gustaban las mariposas, y bueno, y tratamos de poner muchas mariposas, mucho color, dentro de... Otro modo de recordar, ¿no? Tal cual. Vos sabés que eso, eso me lo dijeron muchas personas, que fue distinto el mural. Y fue... también mi hija va al normal 1, y fueron todos los compañeros, y ver todo el tiempo movilizándose los pibes y las pibas, ¿viste? Que lo pintemos acá, ese entusiasmo es como que te siguen dando ganas de seguir esta lucha, ¿viste? Y después de estos 6 años, vos, ¿cómo recibís al platense que está...? Obviamente porque, seamos de acá o no, por ejemplo, yo no soy de la Ciudad de la Plata, pero estoy estudiando, es un caso paradigmático, de esos que vos decís, nos tuvo en vilo frente a la televisión, frente a los diarios... ¿Qué te parece? Porque fue un... Amanecer el domingo, abrir internet y que aparezca la Ciudad de la Plata con semejante tragedia, y... Todo eso, imagino, genera desde la ciudad, ¿no?, desde la gente, ¿cómo sienten ese apoyo ustedes, el acompañamiento? Mirá, no nos olvidemos que acá, en la Ciudad de la Plata, hubo dos cuádruples femicidios, hace 20 y pico de años el de Barreda, y ahora 7 años el nuestro. Es una ciudad muy golpeada por el tema de los femicidios. Creo que el machismo en la Ciudad de la Plata es algo muy marcado, porque tenemos también la cantidad de mujeres que son quemadas por sus parejas, en la Plata es muy alto, son muchos los casos, ¿no? Sí, acá a pocas cuadras no nos olvidemos que mataron a Sandra ya la gamboa, hace más de 10 años, ahora Nelly, gracias a su lucha constante, también puedo instalar, por más que sea un lugarcito pequeño, en las instalaciones de Arba, donde mataron a Sandra. El tema es que yo diferenciaba lo de Barreda, porque uno lo trata de entender a Barreda, aunque la mente humana tiene recovecos que no se pueden entender, pero uno entiende que se encuadra en alguien con una patología y demás. Además, acá fue algo muy brutal, donde vos, por ejemplo, o sea, yo me sigo preguntando, ¿por qué Micaela? O sea, ¿por qué no? Si eran celos, ¿por qué no? Se quedó en Bárbara. ¿Me entendés? No lo quiero justificar. Pero siempre me pregunto, ¿por qué semejante brutalidad? Todavía no puedo entender. Primero, primeramente, con respecto a Barreda, lo que decías, se puede llegar a entender. Muchísimos años se habló de... es más, hasta los mismos tipos hablaban, ay, Conchita, ¿se acuerdan que le decían Conchita? Como una forma así, brutal de hacer chistes y demás. Y además, fue un femicida. Sí, sí, pese a todo, fue un femicida y no hay forma de caratular a ese monstruo. Yo te podría decir que el karateka es un femicida y es una patología. O sea, él hacía unos meses que Bárbara había entrado a trabajar acá, en 8 y 50, en la Junta Electoral, y ya él no tenía dominio sobre ella, por decírtelo de alguna forma. Recordamos pleno año de elecciones. Bárbara entra a trabajar ahí, o sea, que Bárbara estaba en pleno, ese año, en pleno laburo, porque, ¿te acordás que en 2011 fueron las elecciones presidenciales? Se le renueva el mandato a Cristina, se le renueva el mandato a Pablo Obrera, a Daniel Scioli, o sea, estaba el Frente para la Victoria, pero ella entra en ese marco de elecciones, o sea, que estaría... Estaba full trabajando. Estaba full. Lo cual implicaba a ella, primeramente, siempre que hizo un trabajo así, un trabajo estable, con una buena obra social y todo, porque siempre había tenido trabajos, es más, anteriormente estaba trabajando en MPH, que ahora después te cuento que se lo había conseguido el karateka. Sí, me acuerdo que él la iba a buscar, la llevaba a la... Y además, ella quería para estar más con su hija, más presente, porque ella laburaba mucho, y bueno, y ella, mi casa se encontraba siempre, o en la casa de mis viejos, por eso compartía mucho con mi hija, ¿no? Porque todos laburábamos y en la casa de los abuelos hasta tenían su habitación, todos estaban todo el tiempo juntas. Y Bárbara, bueno, se empezó a vestir de otra forma, él, por ejemplo, no la dejaba usar ropa escotada o ropa apretada, y ella empezó a tener otra vida, había tenido muchos, tenía muchos amigos, de los cuales recuerdo una vez que ella se va a una cena con un grupo de labura, el cual la pasa a buscar su jefe en ese momento. Y él la persiguió hasta el lugar donde ellos iban a comer, y después esperó en el lugar y se fue, la persiguió hasta la casa. O sea, era terriblemente enfermiza la relación que tenían. Eso no quiere decir que ella era tanto el acoso psicológico que tenía, que, bueno, no pudo ver la situación, no... Uno siempre dice, no, a mí no me va a tocar, ¿viste? Que es lo que siempre hablamos. Para que la audiencia sepa, la justicia concluyó que en realidad fue Quiroga a quien se lo conocía como la hiena, se lo conoce como la hiena, y no al Karateka, el Karateka quedó absuelto de... El Karateka quedó absuelto en el año 2014 en el juicio, y después casación en el 2016 también sostuvo, o sea, dejarlo absuelto. ¿No te da temor pensar que te pueda denunciar o algo al acusarlo a él aún? ¿Temor? No. ¿Por qué voy a tener temor? Todo, desde hace siete años que sostengo a lo mismo. A Quiroga este año lo entrevistaron y le preguntaban si... Porque él sigue sosteniendo su inocencia, ¿no? Cada vez que le preguntan y le dicen, por ejemplo, en las marchas de mujeres cada vez que te tratan de asesino, de femicida, ¿qué opinión te merece? Y dice, yo sé, dice, la verdad no me importa porque sé que otras mujeres del movimiento saben quién fue realmente el asesino. Me imagino que está hablando directamente de vos, ¿no? Sí, yo igual... no sé si él no participó. Claro. Realmente. Ah, mira. Las pruebas de ADN están en los diferentes utensilios que usaron para matar a las chicas. Eso no lo voy a saber nunca. Él siempre sostuvo en el juicio que es inocente. Pero ¿qué tiene para ganar o para perder un hombre, un albañil, que tenía su familia, todo para matar de semejante forma a cuatro mujeres? ¿Con qué razón? Si él decía al principio que tenía relación con Susana, que estaba teniendo un afer con Susana, ¿y cuál sería el problema? ¿Que le arreglaba cosas en la casa? Sí, ¿y cuál era el problema? No nos olvidemos que en la casa no se encontró ni un solo pelo del Karateka Martínez. El Karateka Martínez vivía prácticamente en la casa, se bañaba, hacía la comida, almorzaba, tenía mudas de ropa. ¿No se encontró en una muda de ropa? ¿No es muy sospechoso? Eso es lo que suena sospechoso por lo que me comentabas, ¿no? De que cuando se hizo el peritaje no se encontró en ninguna sola muestra cuando era su cotidiano estar ahí. O sea... Mira, tu nombre, disculpa. Darío. Darío. ¿Viste cuando en la jerga judicial dicen los cuerpos hablan? Mmm. Cuando se hace una autopsia. Bueno, Bárbara tenía el triple de puñaladas que tenían las demás mujeres. ¿Con qué necesidad? En su momento se habló de un sicario que Susana debía plata y que por eso la mataron. Un sicario va y te pega un tiro en la cabeza. Y no te mata la nena. Mirá, nosotros hemos tenido entrevistas con los peritos forenses y con distintos profesionales, digamos, de todo lo que es policía científica. Dice que nunca habían visto semejante masacre cuando entraron. Había sangre hasta en las paredes. Entonces, es evidente que yo lo sostengo y lo voy a sostener hasta el día que me muera, que fue el Karateka. Te hago una... No quiero dejar pasar porque se nos pasan los minutos. Sí, además es muy extenso todo esto como para hablar. Es muy extenso. Pero no quiero dejar pasar porque se ha conformado, Lore, no sé si vos estás al tanto de la comisión que va a proceder, va a realizar el jury a el fiscal Garganta. También, sí. Una persona que en su momento, yo creo que desde las primeras horas, él estuvo en el lugar del hecho, tiene una participación muy activa hasta que dice, bueno, acá el Karateka, digamos, para él estaba implicado. Después pasa que la justicia resuelve que no. Ahora Garganta está, por este caso, juiciado políticamente. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de esto? ¿Ves que probablemente mediante este jury se pueda sacar a... se pueda develar algo más, que se pueda hacer justicia o que se lo pueda ratificar a que el Karateka realmente para él, porque Garganta se va a tener que defender y va a tener que sostener o desdecirse de aquel procedimiento, ¿no? Bueno, mira, por lo que yo te puedo decir y lo que hemos vivido en el juicio en el 2014, Garganta estuvo muy sola en todo el tema de la investigación. Muy sola significa que hubo gente que se dio vuelta. Yo no lo conozco a Garganta. Con nosotros se ha comportado como un caballero. Es más, estuvo mucho tiempo con nosotros tratando de hablar y ver alguna pista. Yo creo que él no investigó lo suficiente. Siempre, sí, siempre tuvo, tuvo esa certeza de que el Karateka había sido. Por todo también lo que nosotros hablábamos y le contábamos y un montón de situaciones en las cuales a él lo detienen. Esto se los voy a contar que nunca se supo, es casi exclusivo. En el momento que al Karateka lo detienen, de sus manos, de sus uñas, le hacen un raspaje y le sacan muchísima sangre de sus manos. Esto nunca se supo. ¿Por qué? No se sabe. En realidad yo sí lo sé, pero bueno. Y eso nunca llegó a buenos términos. Se dijo que era sangre de un asado que había hecho el día anterior. La sangre no se la podían sacar. Le tuvieron que sacar la sangre con un bisturí. La sangre estaba tan agarrada a las manos que no se la pudieron sacar. Creo que hay muchísimas cosas de las que no se saben. Y todo este tiempo, el juicio fue terriblemente para nosotros porque en todo momento lo enjuiciaron a Daniel, lo enjuiciaron a Miguel, que es el padre de Marisol. Fue un inguneo asqueroso ante los familiares. No podíamos creer. Hubo... Es más, ahí el principal abogado del Karateka se encargó de ir casa por casa a todos los testigos nuestros. No sé si para darles miedo o darles algún tipo de condición como... Ojo que van a ir a un juicio, eh. ¿Sigue viviendo en Romero él? La verdad no lo sé dónde está viviendo, no. ¿Con la mamá? Él creo que está viviendo en Berizo, si no me equivoco. O sea, digamos, lo de Garganta, digamos, cuando vos te enterás de este jury, ¿qué te... digamos, te da alguna, como te decía por ahí, alguna esperanza de que se puede aportar algún... de que se puede avanzar o que esto puede aportar algo a la causa? No. Mirá, nosotros venimos muy bastardeados desde el año 2014. Primero con el veredicto de los jueces de... de tanto de... de Domenech, Paulini y Vitale, donde ni siquiera demostraron el... ni siquiera leyeron el móvil de cuál habían sido los hechos, por qué las habían matado. O sea, después en el 2016 Casación dice lo mismo. Vivimos a diario con... con la injusticia de la justicia, ¿no? Con esa impunidad que se manejan. Entonces es como que estamos acostumbrados. Las mujeres, más que nada, bueno, nosotras que... dejan a femicidas y a violadores sueltos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Salir a la calle a pelear y a llevar la bandera de tu... de, en este caso, de mi sobrina. Y yo no... 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 no tengo dudas que Garganta se va a defender y va a seguir sosteniendo. Lo que pasa es que el karateka quedó en ruinas por defenderse. No tiene un mango. Entonces también le quiere hacer juicio al Estado para sacarle algo de dinero. Pero bueno, la condena social está. ¿Qué sos leí? Yo te digo... lo... Karateka saben que ahí va el karateka, el que mató a las cuatro pibas, ¿entendés? Te digo lo que me pasó. En el 2016 me probé una ropa acá en un local de mujeres. Estaba sentado esperando, no sé, su pareja, no sé quién era. Abro así el probador, estaba sentado. Te da miedo. Digo... ¿No te da esa sensación? Y de que me quería... o sea, quería probarme rápido porque además estaba en un... tipo un futón, estaba tipo un silloncito y... no sé, bueno, la chica estaría al lado de mi probador, pero dije, no, me quiero ir, o sea, ya... como que salí. Por eso, es la condena social, es que eso nos queda. Claro, esa es la condena. Y otra de las cosas que me pasó es que tuve mucho miedo cuando lo vi salir con una frenada rápida porque sigue medio... lo veo que es una persona que no sé qué carácter tiene, pero lo veo como bastante... lo he visto inestable, es el remisero, que uno lo ha visto en la ciudad y... bueno, algo quedó por decir, no dijo lo suficiente, no quedó claro el rol que cumplió. ¿Tuvo algo que ver, Lore? Ustedes, no me acuerdo qué sostenían con respecto al remisero. ¿Sabés las veces, las veces que me han preguntado sobre... sobre Tagliaferro? Yo te puedo decir que Tagliaferro estuvo. Tengo la certeza que estuvo y lo vio. Te lo vio, sí, pero él no participó. No, nunca participó. Ah, él llevó a Marisol hasta la casa de mi sobrina. Lo que yo te puedo decir es que lo han enjuiciado de todas formas los abogados de Karateka. Lo han hecho pasear por miles de situaciones. No sé si ustedes presenciaron algún juicio. Hay personas que están preparadas para enfrentar la psicología de las personas cuando uno está frente a un jurado, un veredero. Claro. Hasta han dicho, ya lo vamos a poner en cana. ¿Se acuerdan? Porque yo lo recuerdo tanto. Esa famosa foto que salió Mauro Viale, que estaba a Tagliaferro y Quiroga en una pileta de pelo pincho. No sé si recuerdan. No. Bueno, el abogado del Karateka fue hasta, en ese momento era en un programa de Mauro Viale, así, viste, que farandulero. Acá tenemos la prueba de que Quiroga y Tagliaferro se conocían. Era mentira esa foto. El abogado llamó a la familia de esos chicos en su momento que vivían en Córdoba, diciendo, es mentira, son nuestros hijos, ¿cómo van a jugar con la vida de nuestra familia? ¿Cómo van a jugar con la vida diciendo que son unos femicidas? Era mentira. O sea, cualquier cosa se dijo. En su momento también se ponía en duda su testimonio por haber cobrado luego la recompensa al revicero. Sí, nunca la cobró la recompensa. Es más, te voy a decir una cosa. En el juicio le preguntan por qué él se había presentado para cobrar la recompensa. Porque me lo dijeron mis amigos, fueron textuales palabras. ¿Qué amigos? le dice Daniel Galli y Miguel Pereira. Le dijo. Sinceramente al Tagliaferro le cagaron la vida, chicos, para ganar el mar y pronto. Él por mucho tiempo no consiguió laburo. Siempre estuvo en todas las marchas, aunque no se veía porque nos acompañaba. Ah, estuvo en las marchas. Sí, siempre. No conseguía laburo en ningún lado porque, viste, ay, sí, él participó o él era pareja de Marisol o él tal cosa. Pero siempre estuvo y siempre sostuvo lo mismo y todavía sigue. O sea, si a un hombre después de siete años lo siguen culpando de algo que no comentó por qué, o sea, por qué también tampoco lo metieron preso. No pudieron meterlo preso porque él siempre dijo lo mismo. Con otras palabras, la reconstrucción del hecho. Se metieron burlando, Belay, los jueces, todos adentro del auto y sostuvieron que sí, que él decía la verdad. Porque él dice del espejito retrovisor, que lo ve, que le toca la parte de atrás del auto. Se hicieron terriblemente un montón de cosas. Por ejemplo, había una luz que no estaba, hicieron cortar un árbol, que en ese momento el árbol era más chiquito. Dieron todas las contras. En la reconstrucción del hecho, chicos, Paulini encuentra un molar después de tres años adentro de la casa. Sí. Y lo agarra con la mano. O sea, la investigación, ¿qué fue la investigación? ¿Cómo encontrás un molar después de tres años? Que no se sabía de quién era. O sea, vivimos en una impunidad total, donde las cuatro víctimas hasta nos hicieron creer que eran las culpables. ¿Entendés? ¿Qué puede ser culpable una mujer? O sea, por eso nosotros seguimos sosteniendo que el karateka es culpable. Vemos que ni los peritajes ni las justicias en general estuvo a la altura de las circunstancias. No, no estuvo a la altura de circunstancias. O no quisieron también. Pero hay posibilidad, Lore, que en este caso ustedes puedan, digamos, en su momento apelaron. Sí. ¿Y ahora cómo quedó eso? O sea, ¿hay alguna posibilidad? Tenemos una última, que es la Corte Suprema de Justicia o Derechos Latinoamericanos. Muy bien, no recuerdo por qué eso lo lleva Daniel, que es el papá de Micadela. El papá, claro. No, no sé decirte muy bien. Supongo que primero la Corte. Yo supongo que sí, primero la Corte. Que yo sepa no llegó hasta la Corte todavía. Pero bueno, es encontrar, como yo te decía Darío hoy, me leí todos los expedientes en el transcurso de todos estos años, y uno trata de buscar a veces, aunque sea una palabra, y recuerdo bien cuando a él le hacen el psicológico, el karateka. Y hablaba, él hablaba como que Bárbara era su muñequita Barbie, que la tenía custodiada, que la tenía bajo su ala, siempre decía. Y a él le molestó que ella quiera salir de ese ámbito de violencia en el que vivía. Y cuando uno es tomado por objeto, y como algo descartable para el hombre, porque muchas veces hablamos de que nos tiran en bolsas de residuos, de que aparecemos cortadas en un barranco o en una zanja, él hablaba sobre eso. Es más, algo que me llamó muchísimo la atención, que no se tuvo en cuenta. Él hablaba a boca abierta como si iba a los prostíbulos a saciar sus placeres sexuales porque Bárbara no se los daba habitualmente. Y eso no se dijo nada. No se habló nada sobre eso. Bueno, son muchas cosas dolorosas, ¿no? Y por eso yo levanto todo el tiempo la bandera y todo este tiempo me he encontrado con mujeres maravillosas en la calle. Que hace muchísimos años que vienen luchando, no sé, con todos los derechos, ¿no? Que necesitamos las mujeres, el tema del aborto, el tema de que las lesiones graves ya nos vuelvan a ser, no sigan siendo lesiones graves a la justicia. Porque realmente te cagan a trompadas, te desaparecen, te matan. Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros de a poquito nos estamos haciendo ir. Antes capaz que... pero somos muchas las que estamos en la calle. Algo que me hace pensar, reflexionar es la impotencia porque a veces parecería ser que cuando no funciona la justicia al menos le puede reclamar la justicia que funcione, ¿no? Que hagan allanamientos, peritajes, lo que sea. Pero en este caso hicieron todo y se termina condenando a una persona, se termina absolviendo a otra persona y parecería decir, bueno, ya está, resuelto el caso, punto. Pero, por ejemplo, vemos una familia, no están de acuerdo con el fallo en caso de decir, el asesino fue uno y no otro. Y no se hizo, por ejemplo, el procedimiento no se hizo bien. Como que es muy difícil poder ir y pedir más justicia a la justicia porque vos le estás pidiendo ahora que la justicia sea revista, ¿no? ¿Y quién la va a rever a la justicia? No nos olvidemos después de casi veintipico de años el papá de Natalia Melman está otra vez pidiendo que por favor a los asesinos de sus hijas que lo metan en cana. Ahora, donde está comprobado, donde hubo hasta un pelo de uno de los asesinos en las ropas y en el cuerpo de Natalia. O sea, vivimos a diario con todo esto. Nosotros no es que nos encizaneamos con el karateka porque, ay, no, fue el karateka. Nosotros tenemos pruebas de que fue. Ahora, fíjate que sí se revela justicia porque en este caso van a ser jury a garganta. En un momento donde, ¿por qué ahora? ¿Por qué crees? Nosotros no nos olvidamos que en el mismo momento donde Pablo Bruguera y Gabriel Bruguera nos entendían muy amablemente en el escritorio de la municipalidad, en el mismo lugar dieron lugar de interés municipal al libro de Tocho, donde el libro de Tocho decía que era toda una causa armada por garganta, ¿no? Amigo del karateka. Lore, te agradecemos. No, por favor. Lorena, sí, te agradecemos. Perdón porque yo hablo mucho, pero bueno, es una forma de... De hacer catarsis también. Sí, sí, sí. Tenemos que escuchar y acompañarnos. Y estás invitada para cualquier cosa. Muchísimas gracias, chicos, les agradezco un montón. Y bueno, acá estoy. Cualquier cosita saben que se pueden comunicar conmigo. Y arriba el movimiento de mujeres que tiene mucho por ganar. Gracias, Lorena. Hasta mañana, Fer. Hasta mañana. Hasta mañana a las 10 de la mañana y en Rendición de Cuentas. Chau.